Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo Y como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas a nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Recuerdo que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo Y como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas a nada más te doy Como no tengo fortuna Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Almas, corazón y vida y nada más Almas, corazón y vida Y nada más Corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.